B4J una vez más Vamos fuerte a la cintura al ritmo del disco de Reggae ¡Vamos! Víjate Vámete mamí que 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 La posición es aquí su nueva la cintura Vánes con su estructura Vámame que ya tu de aquí Chante la vez más bien Dale un movimiento así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!